La salud mental ¿Por qué en medio de todo esto Alberto Sayas coloca este mensaje? Mira, primero señores, discúlpeme la cara, pero yo he podido dormir. ¿Se terminó a la casa a la 1 de la mañana? No, lo que pasa es que lograr que te baje, a mí particularmente, regularme y que me baje la adrenalina me toma mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, mi cerebro se queda con las luces, con los sonidos y yo pude dormirme a las 2, 2 y media de la mañana. Y a las 6 ya estaba en pie otra vez y me espero una larga jornada. Gracias a mis compañeros del sol de la mañana. Mira, yo recibí una llamada de Alberto Sayas un domingo y me dijo, discúlpame por interrumpir tu descanso de un domingo, pero yo quiero invitarte a que tú, si aceptas, vayas a Premio Soberano. Y yo lo que quiero que tú hagas es un tratamiento del tema de salud mental, porque ha sido una constante en tu comunicación en los últimos 2 o 3 años. Este reclamo de atención a la salud mental, este reclamo de recursos, este reclamo de programas de verdad comprometidos con el tema de la salud mental. Y por supuesto que yo acepté, porque lo que me había comentado Alberto es que él en sus producciones incluye un segmento de sentido humano. El primero de ellos creo que fue el de Milagros, el de Juliana, hablando sobre el cáncer. El siguiente o el anterior, no recuerdo el orden, fue la participación de David Ortiz con el tema de violencia contra las mujeres. Entonces, este tercer año él quería que se tocara el tema de la salud mental. Me dijo, me parece que tú eres la persona indicada para llevar ese mensaje. Me enviaron una propuesta de guión y me dieron toda la flexibilidad y el permiso para que yo ajustara ese guión desde mis conocimientos técnicos, profesionales, como terapeuta y desde mis conocimientos como comunicadora. Y entiendo que definitivamente el objetivo se logró. Mucha gente estaba comentada viendo El Soberano, pero para aquellos que por razones de trabajo o lo que fuera no lo vieron, el mensaje principal que enviaste. El mensaje principal, bueno, desde Solo para Mujeres, yo tengo años reclamando una atención real, una atención seria, un programa comprometido que vaya mucho más allá de las promesas y las promesas y las promesas. De hecho, ustedes recuerdan cuando nosotros tuvimos la primera reunión que fuimos invitados a la Casa de Gobierno y todo el mundo hizo una pregunta relacionada con la comunicación y yo le dije al presidente, yo no estoy aquí como comunicadora. Todos mis compañeros han preguntado lo que yo hubiese querido preguntar. Yo estoy aquí como terapeuta y no voy a desaprovechar esta oportunidad para preguntarle a usted cuándo vamos a tener un compromiso real con el tema de la salud mental. Posteriormente tuve otra invitación al presidente, al Palacio, y dije exactamente lo mismo. Tuve un par de reuniones con el Gabinete de Salud haciendo el mismo reclamo y haciendo la misma pregunta. Porque el mensaje fundamental es que la salud mental atraviesa absolutamente todos los ejes del desarrollo de la vida personal. Es una de las razones principales de desintegración familiar y de absentismo laboral. Y todo se ha grabado después del COVID. Pero, bueno, yo lo estoy viendo. España, por ejemplo, registra que ahora mismo los niveles de ansiedad en las poblaciones jóvenes son mucho más elevados. En España se suicida una persona cada 10 horas. Cada 10 horas se suicida una persona. Entonces, nosotros no tenemos un programa. De verdad que es que no hay un programa. Y la salud mental sigue siendo la cenicienta. O sea, no hay nadie al que le importe el tema de salud mental. ¿Y cómo te sentiste de volver al Casandra del Soberano después de 22 años? Mira, déjame aprovechar para decir, no fue con cervecería. No fue con cervecería. El pleito no vino por cervecería. El pleito vino por un amigo entrañable. Nombre y apellido. Miguel A. Rivera. Mi amigo entrañable. Mi amigo querido. Expresidente de Acroarte. Expresidente de Acroarte. Casandra me entregó la lista de nominados. Y yo la leí. Y Miguel dijo... Es una primicia. Exacto. Y Miguel dijo que eso era una lista apócrifa. Y cuando la publicaron, yo la leí y la doy. Le dije, ¿dónde está el apócrifo? Mírala ahí. Miguel me llamó y me dijo, soy la quien te dio la lista. ¿De dónde tú sacaste esa lista? Y yo le dije, Miguel, tú no eres más periodista que yo. Yo soy tan periodista como tú. Y tú y yo, los dos sabemos que periodistas nos revelan fuentes. Así mismo. Pero como te quiero, como te quiero, te voy a decir. Fue alguien de tu equipo. Búscalo. Y a partir de ahí, me vetaron. Acroarte me vetó. Yo posteriormente tuve una conversación hace varios años con dos expresidentes. Y me habían dicho que era una pena que yo no estuviera en los premios. Pero también sé que yo fui objeto de tema en un viaje de Acroarte al Este. Y acabaron conmigo. De lo poco, sí, cuando yo demandé cervecería. Y de lo poco que me dijeron fue que yo era una carenciada de afectos. Y que tenía problemas mentales. El motivo de la demanda, ¿cuál fue entonces? Cerveza Presidente. Cervecería Nacional Dominicana hizo un lanzamiento. Creo que se llamaba The One o Glow. Y en ese lanzamiento estaba tocando. El DJ que estaba tocando era novio de una de mis hijas. Y él me invitó para que yo lo oyera tocando porque nunca había tenido la oportunidad de oírlo tocando. Un super DJ de música electrónica que se llama Raciel Salcedo. Y él me invita. Yo voy. Estaban Karina, Pamela Sué. Creo que era una producción de René Brea, no me acuerdo. Y cuando yo llego, la hostess que estaba ahí me dijo que si yo no tenía el cintillo, no me podían brindar un trago. Y yo le dije, es que yo no estoy aquí ni para beberme un trago, ni para que me pongan cintillo. O sea, yo vine a oír el DJ tocando porque yo no estoy invitada por cervecería a esta actividad. Entonces, cuando yo... Se hace, hay un saludo y se hace un infomercial. Yo cierro. Mi imagen es el cuadro de cierre del infomercial. Yo voy donde Don José León y le digo a Don José, mire Don José, está pasando esto. Y yo no autoricé el uso de mi imagen para estos fines. En ese tiempo, ellos tenían, cervecería tenía contratado tres talentos, que eran Tania, Milagros y Hochi. Y les estaba pagando un millón de pesos por el año. Entonces, yo decía, mi imagen ya no se puede usar. Entonces, yo tendría que... En ese momento firmaste que a veces hay... No había un descargo, no había un descargo. Yo le explico a Don José. Don José llama al ingeniero Benicucci y le dice, Rafelito, resuelve eso con Suela. Cuando yo me reúno con el ingeniero Benicucci, lo que el ingeniero Benicucci me dijo a mí fue que yo quería que hicieran por mí. Yo le dije, no, nada. O sea, no es que yo quiero que hagan por mí. No es por mí. Es que están usando mi imagen, que retiren esa imagen. Eso es todo lo que yo quiero. No fue posible. Yo busco un abogado que, dicho sea de paso, el abogado que busqué fue a Orlando Jorge Mera, que era un experto en derecho de imagen. Y Orlando dice, no lo puedo hacer porque yo llevo casos de cervecería y me recomienda a Edwin Espinal, que es un abogado de Santiago. Entonces, cuando nosotros dijimos que era lo que yo pedía, lo que yo pedía era simplemente que lo retiraran y que se disculparan. Yo gané la demanda. ¿Qué tiempo tomó? Nosotros fuimos hasta el final. Creo que dos años. Creo que dos años. Y es importante que ustedes sepan que no es que me pagaron el dineral. Yo pedí un millón de pesos, que era el equivalente del contrato por un año. El abogado dijo que yo me estaba volviendo loca. Le dije, realmente sí, pídele dos. Entonces, es importante que ustedes sepan que parte de ese dinero yo lo doné. Qué bueno. ¿Cuánto te dijeron? Bueno. ¿O cuánto te indemnizaron por un fútbol de una data? Yo creo que fueron como 800, un millón y algo. Yo tuve que pagarle el porciento al abogado. Y doné más de la mitad del dinero. Pues muchas gracias, Soyla. Gracias, Soyla. Felicidades. Soyla. Bueno, pues, gracias. ¡Gracias!